En días pasados se registró un accidente vial en la capital de Chihuahua que cobró la vida de un joven de 23 años de edad. Murió al instante al impactar de frente contra una pareja de adultos mayores que viajaban en el carril contrario. Al llegar los elementos de la Fiscalía General del Estado, llamó la atención de los testigos que al levantar el cuerpo, lo subieran en la parte trasera de la camioneta pick-up que utilizan ministeriales. En este lugar ocurrió el accidente. De aquí, a una temperatura de 35 grados centígrados, se trasladó a las instalaciones de C4 en Chihuahua. Es decir, se recorrió una distancia de 12 kilómetros. Dicho cuerpo viajó así hasta el CEMEFO. Y es justamente en este lugar el Complejo Estatal de Seguridad donde trasladan a los cuerpos para realizarles la necropsia de ley correspondiente. El trato que debe dar el personal al cuerpo, que ya viéndolo desde esa óptica, no es una persona, no siente, etc., pero merece un trato digno, merece un trato humanitario. En el Estado se han presentado más de mil homicidios dolosos de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado. A pesar de esto, no se cuenta con camionetas para servicio médico forense. Actualmente, el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado se encuentra en espera de recibir unidades nuevas para atención a escenas y traslados de cuerpos. Se está apoyando a otros CEMEFOs de zona en diversos municipios y otras unidades más se encuentran en reparación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua afirmó que esta situación atenta contra la dignidad. Haciendo un vehículo en la caja de una picape en tales condiciones, pues es totalmente indigno y afecta no solo a la investigación, sino que atenta en contra de la dignidad de las personas. En nuestra segunda parte, preguntamos a varios expertos en el tema más acerca de la dignidad humana y cómo debe de ser el trato a una persona que muera en cualquier circunstancia. Leti Villarreal, Fuerza Informativa Azteca.